Bueno, yo la veo penita, no la vas a dar en detalle, pero se está moviendo. Sí, mis estimados, nuevamente, nuevamente un ovni por ahí. Ahí está, ahí está, señores. Eso no es un avión. Tengo unos vecinos aquí conmigo, ¿la ven o no? Yo la estoy viendo aquí, está enorme, tiene uno, dos, tres, cuatro luces, tiene, y tiene una verde y una roja en los costados. Y está nuevamente allá, y me pregunto por qué siempre está en esta zona. Pero está súper grande, ¿eh? ¡Súper grande está! ¡Gracias! 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 de traza si no sé qué es de veras tu comprens es un montón